Un calor tropical y yo de saco y corbata para la entrevista con el titular de Rótulos Framaluz. ¿Cómo anduvo? ¡Bien! Empecé a trabajar inmediatamente y me sentí desde el comienzo muy cómodo. Framaluz es una fábrica de rótulos luminosos y una gran gama de productos, sobre todo para la señalización. Por las características de los proyectos, utilizaban CorelDRAW para Windows, un programa de diseño que yo no usaba desde hacía casi 10 años, pero al poco tiempo ya le estaba sacando chispas. Con los programas en la compu pasa como andar en bicicleta. Una vez que se aprenden a usar, no se olvidan. Otra cosa que me daba mucha confianza era el idioma. Ahora de algún modo estaba jugando en local. Bueno, eso es lo que yo creía. Sí, porque muchas veces tuve que decirles a los clientes, mire, discúlpeme, yo sé que estamos hablando el mismo idioma, pero ¿le molestaría repetir todo lo que me dijo de nuevo, pero más lento? Lo que pasa es que yo no sé si o hablan demasiado rápido o yo no estaba acostumbrado a la cadencia del modo de hablar o el hecho de que se comen el final de las palabras. Pero el tema es que muchas veces me quedaba pensando, ¿y ahora qué corno me dijo? Por suerte, luego de un tiempito se me acostumbró el oído. Y llegamos al desayuno. Son las 10 de la mañana, momento de ir al bar en Gracia. Siempre en el polígono industrial Santa Bárbara, ahí cerquita. El mejor momento de la mañana. Todos los empleados de Framaluz al bar. Uno que pedía un café con leche y media luna, otro un emparedado de serrano y aceite de oliva con jugo de naranja. Uno de mis compañeros era fanático del chocolate, ¿sí? En pleno verano, con la cao caliente. Luego de unos meses en Málaga, ya nos habíamos habituado. Nos habíamos acostumbrado incluso al doblaje de las películas. En España el doblaje es en español ibérico. En toda Latinoamérica se usa el español llamado neutro. A los españoles no les gusta el español neutro. Abro paréntesis. Málaga es una ciudad de fuertes tradiciones, sean la gastronomía, la cultura, la religión. Ah, tuvimos la oportunidad de ver las procesiones de Semana Santa en Málaga. ¿Las han visto alguna vez? Las distintas cofradías o hermandades sacan los tronos a recorrer las calles. Los tronos llegan a pesar 6 toneladas. Ah, y son llevados por 250 personas que se mueven en perfecta sincronía. Es impresionante. Cierro paréntesis. Málaga, ya entonces, tenía un eficiente servicio de transporte público. Utilizaban para el pago las tarjetas RF. ¿Sabes, no? Que te acercas la tarjeta y listo. Nada de boleto, papel, ni nada. Yo tomaba dos autobuses para ir al trabajo. Puede parecer una cosa aburrida y rutinaria, pero no lo era. En general, la gente en los colectivos habla en voz muy alta. Así que uno en el viaje se entretiene chusmeando la charla de todos los pasajeros. Hasta que llegó el momento de comprar mi primer auto. ¿Sí? Un Opel Astra usado, que es lo que me podía permitir. Y paulatinamente el tiempo templado del otoño dio paso al tiempo templado del invierno. Sí, en el sur de España no hace frío. Además, los días son larguísimos. Pasamos el primer fin de año con la tradición de comer 12 uvas. Una por cada campanada de la medianoche del 31 de diciembre. No, no es fácil. A la sexta uva que tragás, ya no sabés cómo mandar las otras seis. Y cuando las cosas parecían estar andando bien, bueno, se empezó a hablar de una crisis a nivel nacional. Mucha gente empezaba a perder el trabajo. Amigos, al inicio de este ciclo yo les había comentado que les iba a relatar todas las cosas. Bueno, algunas cosas las van a tener que entender solos. Digamos que se acercaba a un periodo de crisis y no solamente en la economía. Bien, se viene la cuarta y última gran mudanza de los hilardos y tantas otras aventuras. Pero vamos a tener que esperar el próximo relato. Amici, te vedamos la próxima. ¡Gracias!